Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.v Y en este caso nos encontramos rápidamente con un video para informarles Que abajo en la descripción tienen los links de Tutoriales.v Y de los grupos de Facebook donde les vamos a pasar el link De los partidos de la Copa Libertadores Si señor, más adelante vamos a tener toda la información necesaria sobre el Mundial Pero eso falta todavía Es una página nueva que obviamente que en Facebook y en Youtube Es imposible hacer la transmisión Por eso contamos con un servidor como para transmitir Es lo mismo que Facebook y que Youtube Está probado, se puede usar en celular, en tablet O sea, en cualquier lado, no pasa nada Se chequeó, está todo bien Funciona todo muy bien, está en calidad HD Y obviamente que lo único que nosotros pedimos es la colaboración de ustedes Para compartir este video, para compartir los videos sobre los partidos Para llegar a más gente Así que esto es todo por acá Muchas gracias por la compañía de siempre Y como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte Si no lo estás, hasta la próxima Chau